de la ciudad de la ciudad de Información de última hora porque cae una banda de presuntos secuestradores por parte de Policía Nacional Civil durante una jornada de allanamientos en la zona 21 específicamente en San Miguel Petapa, en Guajitos, también las autoridades indican que se encuentran en desarrollo estos operativos. Hablamos de varias personas que hasta el momento han sido capturadas por parte de las autoridades y vamos a dar lectura de la información preliminar que llega a nuestra sala de redacción de de quiénes serían los integrantes de esta banda de secuestradores. Hablamos de Lidwin Ivana Barrera Samayoa, también de una mujer, Caterine Melisa Carrera Varillas, de Oscar Alberto Ardón Samayoa, quienes fueron detenidos por parte del Comando Antisecuestro durante esta jornada de allanamientos en San Miguel Petapa y Guajitos, zona 21. Según las autoridades han indicado acerca de lo que está pasando y también de qué pues delitos se les vincula, presuntamente ellos son responsables del secuestro de una mujer de 20 años, exigiendo a la familia el pago de 60 mil quetzales para su liberación. En los inmuebles se incautó evidencia que refleja que la víctima permaneció privada de su libertad en esos inmuebles y se está recogiendo toda la evidencia también ilícitos que ha sido ubicados en esa propiedad y que las autoridades ya están recabando. como se puede observar también hay teléfonos celulares, colmillos al parecer, con ilícitos, algunas cuerdas y esto es lo que han encontrado las autoridades en esa jornada de allanamiento, son parte de los indicios que han encontrado en esta propiedad y que vincula a estas tres personas con la retención involuntaria de una mujer de 20 años de edad, como lo mencionaba, ellos estaban exigiendo a la familia un pago de 60 mil quetzales para su liberación. Según la información de Policía Nacional Civil, en las últimas 24 horas han logrado la captura de 50 personas en todo el territorio nacional, han logrado también la incautación de 10 armas de fuego, tres vehículos que han sido recuperados, cinco motocicletas que han sido recuperadas y por supuesto está a la orden de toda la población el número 110 de Policía Nacional Civil para que puedan interponer una denuncia formal. ¡Gracias!